En el auditorio del edificio de los servicios públicos se llevó a cabo la ceremonia oficial por el Día Internacional de la Mujer, donde la directora regional del CERNAM, Jamie Barnett, dio a conocer los avances que han realizado principalmente en el tema de género. Esta ceremonia es el acto oficial donde se van a dar a conocer los avances que hemos tenido en el 2010, pero principalmente nos vamos a centrar en la agenda de género 2010-2014. Dar a conocer los compromisos del presidente Sebastián Piñera por el tema de las mujeres. Así que esa es la idea principal de dar a conocer y también destacar la labor que han realizado en el Premio Mujeres y Medios, ya que han abordado los temas de la mujer, también destacar a Cristina Calderón como una de nuestras mujeres del Bicentenario y que sacó el segundo lugar a nivel nacional y nos acompaña a Lili y a su hija para recibir este reconocimiento. La directora del CERNAM dijo que se ha avanzado mucho para reconocer el rol que cumple la mujer. Existiendo un compromiso a nivel de gobierno en que el presidente Piñera llamó a reconocer a todas las mujeres desde los mismos servicios públicos. Jamie Barnett destacó las actividades que se hicieron a nivel regional para reconocer a sus funcionarias y a las mujeres en sí, aunque reconoció que faltan cosas por hacer. Hay que aumentar la participación laboral de la mujer, la participación política de la mujer. Vamos a seguir trabajando por erradicar y prevenir la violencia intrafamiliar. En realidad tenemos todavía muchas brechas que acotar y en eso estamos trabajando con los diferentes servicios públicos, con los PMG de género y bueno, tratando de abordar todas estas temáticas con mayor globalidad y bueno, generar finalmente este cambio social y cultural que todos buscamos. Por la tarde el Servicio Nacional de la Mujer llevó a cabo un acto artístico en el Casino Dreams, con la presentación del cantante nacional Leandro Martínez. ¡Gracias!